Porque aquí en México solamente se nos ocurren estas locas ideas para divertirnos Así es que yo te voy a invitar a ver este tutorial Y si no eres de México seguramente te va a encantar esta idea Porque no solamente es para fiestas patrias Esta loca y divertida idea puede ser para cualquier fiesta Y para pasarte un buen buen rato en compañía de todos los que tú quieres Así es que vamos a ver este tutorial Desde que tengo memoria esta idea ya existe Y es una de las ideas más divertidas que tú podrías hacer en una fiesta o en una fiesta patria Y si acostumbras a comprar este tipo de huevos para divertirte con todos tus amigos En esta ocasión podrás hacer miles de ellos y pues tú mismo Así es que lo que tienes que hacer es agujerar los huevitos con algún utensilio de cocina Un tenedor, un cuchillo en la parte de arriba, en la puntita Y vaciar todos los huevitos que tú quieras en un recipiente Y pues claro te los vas a comer Vas a hacer un guisado y te los vas a comer Y eso es lo que tienes que hacer con todos tus cascarones Miles de ellos pueden ser cada vez que tu mamá o que tú cocines un huevo Los puedes abrir de esta manera y los puedes ir lavando y secando y guardando Para cuando quieras hacer de estos huevos con confeti o harina para tus fiestas Vas a ocupar también papelitos de papel china o de cualquier papel que tengas un poco de confeti O puedes utilizar harina depende de cuánto te quieras o quieras ensuciar a la gente Es súper fácil esta idea, lo único que tienes que hacer es rellenar todos los huevitos con confeti o con harina Y después hay que ponerles un papelito en la parte de arriba para que ya no se salga absolutamente nada Y tienes que dejar secar tu creación Para rellenarlos de harina lo que hice fue hacer un pequeño embudo con un papelito Y después pues le fui poniendo la harina y también hay que ponerle un papelito y pegarlo Y bueno así puedes hacer muchísimos muchísimos miles de ellos para que te la pases súper padre con todos tus amigos o familiares Un buen rato ensuciarás un montón pero vale la pena, vale la pena La verdad es que te pasas un rato súper chido y bueno no pasa nada, te bañas y punto Esta idea es muy fácil pero no deja de ser para nada divertida para todas tus fiestas patrias o no Yo espero que te haya gustado muchísimo Si has hecho o has comprado o te gustaría hacerlo puedes poner en los comentarios ¡Adiós!